¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien Vamos a reaccionar a la batalla de Gueto vs. Código de la FMS Caribe Así que vamos a ver qué onda ¡Código vs. Gueto! A ver, a ver, a ver ¡Suéltalo! ¡Hey, hey! Y se lo vamos en 3, 2, 1, 1 Ok Me escucha raro Con el sonido raro, ¿no? Hace freestyle en la pista, no dirijo su rutina como el maquillista zombie A mí no me hable del rap, que yo te vengo a enseñar Te voy a desarrollar, hoy antes voy a partir Graviando cuaja única, no tienes nada que decir Algunos quieren trabajar, otros tienes que emigrar Graviando, esa es tu molestia El que está rapetando hoy en día, ya tendrá tu asepsia Hace gramo, lo logramo Todos aquellos centroamericanos, mocharon la bestia Me apuntaron a bestias, mi hermano Yo también, mi greve, fui para el pueblo mexicano El problema con traquetos es que no hacéis sano Yo también fui para salir a alguien y le levantó las manos ¿Qué? Levanten las por el bar Están tratando de hacer un flow como un niggas Si hablamos de estilo, si hablamos de actitud Si hablamos de flow, yo soy más negro que tú No te deseo, porque tus reinas son malas Las venas y ese niño está haciendo las palas Que tú migraste, hoy día me la jala Tú fuiste para México, yo fui a México y vuelvo a Guatemala O sea, a Ghetto se lo escucha normal Pero a Codio se lo escucha como raro Como que el sonido está medio mal En el micro Este sí fui yo El Ghetto rapeando Hoy en día si hasta el kick hop Loco, no te equivoques Todos pueden ver el castillo Porque alguien quitó un bloque ¡Ah! Fuió un bloque y dijo que no hizo viola Pero tenemos todo el flow, sabemos controlar Yo lo hago duro, todo el bicho en la consola Está más bueno tu castillo Hasta acá apareció la hora ¡Ah! Esa sí son la respuesta Manos en el aire, le dejo fractura expuesta Esto es loco fresco, patrimonio de la UNESCO Con eso en esto yo crezco y su mierda descompuesta Yo soy un hito mi hermano, no pierdo la noción Del tiempo, hasta rapeándote hago una canción Miran esa sonrisa, con mucha emoción No le hables de la ola, a mí me llaman Poseidón ¡Oh! ¡Buena! Yo soy un puto, te controla el mar Rapeando nunca voy a claudicar Te voy a quitar los dientes con mucha pena Si te atreves a tocar mis castillos de arena ¡Chieee! ¡Ey! Mejor gueto ¡Mejor gueto, mejor gueto! Este es el último minuto de base de Straf O hacemos el pogo o saltan todos ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Nos vamos para allá? Vamos a saltar todos Ok, vamos a saltar todos Esta es la última, esta es la última, la última Vamos a saltar todos Ok, ok Inicias tu gueto Yeah Ok, esto es para un shoutout para demandado Yeah, 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 yeah Ok, quiero ver todo con la mano arriba Sí, esa vez estaba Mision la de la otra temporada Que quedaba muy bien Yeah A la cuesta de tres Una No me pate, desarrepeto que el gueto regresó para hacerte mierda Si no quiero porque tocando tu rimando papito, soy una leyenda Yo tengo que el barrio que la gente algo no comprenda Yo no muero como leyenda, hago que sus armas poquitas sientan Oh, buena Oh, buena Sí, sí Sí, sí 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 ¿Qué? ¿Qué? No me hables de hielo Que eres más negro que yo Porque mientras tú eres un pecho frío Yo soy a skewbe ¡Puntos! ¡Skewbe! Metz, ahí va, metz Sí Este negro de qué está hablando De negro me está tirando mi pan Una K, una RS y soy Juan ¿Qué? Papi, seguime tirando esas niggas Yo que sigo matando joditas mismo fucking a ese niggas Sí ¿Qué está pasando mi hermano? ¿Qué? Rapeando tú vas a poder Yo tengo el poder de querer hacer y lo que quiero hacer puedo poder Una más neto, una más Una más No es la última Lo sigo matando En toda esta república Yeah Loco rapeando papito Si te insulto lo siento Si quieren aprender a un maestro en el 4x4 poné doble tempo Código Yeah Yeah Damn What? Yeah Este sí tiene un record de ser el rapero que más veces dijo más rico ¡Híjalo! Sí que la viene y lo dice todo el tiempo Yo soy tu papá, mamá Te quedas como acá, acá paro la ventana Está re mal el micrófono Sí No escucho nada Sí Sí Ay, sí 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 Yo soy el teacher, saben que yo gano Me representa que eres Juan Se hizo consciente cuando murió su hermano Escuchaste Hola, más Kody Para que estudien y lean los libros Yeah A ver Tengo los flores Más los gradas con la piel Y le agrada a mi pro Yeah Tú mi pro Trataste de hacerlo, pero esto en serio no sirvió. Yo te partí en la parte y te quites de tu mente el participio. Ahora sí. La arreglaron a la mitad de la batalla el micrófono. Hay que responder, Cody. Hay que responder, Cody. No caigo en el trasack. Segundo minuto. No solo es freestyle. No caigo en el trasack. Segundo minuto. A ver. Segundo minuto. Vixe, vamos a poner las dos manos en el cielo. Esta es la última batalla. Las dos manos en el cielo. Las dos manos en el cielo. Las dos malditas manos en el cielo. No ves el video. Esa cosa. Suéltalo, vixe. Claro, baile tres. Pon las manos en el aire. Uy. No me acordaba de eso. Yeah. Ah. What up. Yeah. Y ya lo damos en tres, tres, dos, dos, uno. Hola. Mi nombre es Geto. Hay que responder, papito. ¿Qué te voy a responder? Ese minuto todo escrito. Hermano, que te me parás. Sabes que yo te quito. En esta mierda rimo y yo te dejo atónito. Vas dando. Ese rap no tenés calidad, tranqui. Cuando empiezas a perder, se refugia en trash talking. Oh, God. Sí, quiere hablar en el medio. Pero yo durante la barra y la coherencia se la enseño. Ay, posada. Sabes que lo hago con flow, no es moda. Cada vez que vengo clamando las palabras, te demuestro que lo hago. Un momento, un momento, un momento, un momento, Kodak. Sigue mentira. Sabes que lo hago. Mis palabras no mentiras. Cada vez que inspira. Al terrapalito, sabes que yo no limito. Por eso lo limito y lo dejo como Shakira. Como Shakira. Guacho, sabes que lo hago tremendo. ¿Qué? Era su era, si quiero ser entera. ¿Qué espera? Mímelo. Ah. Ya lo aniquiló. Sabes que yo lo hago veloz. Se hace mucho el drag, pero entra el drag y nunca cambia la voz. Dámelo, dámelo. Sabes que el nuevo tende. Este guacho nunca camino, nunca domino. Yo lo hago coherente. Yeah. Coherente. O sea que es coherente con fe. Porque a esta porquería de perra ya la tape. ¿Ok? ¡Cambio! 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 Escucha la mierda que el gueto limpara y ahorita se le dice un labio. Yo sigo rapeando, limando pa' toda la gente que el gueto rapeando no cuenta. Cada vez que yo estoy rapeando, compito, me pito, me temblan y pito. La gente rompe, se volvido, querido, enemigo. La rima que saco, papito, se siente. No cuentes conmigo. Cada vez que estoy rapeando, ahorita ya toda la gente le deja levantando toda la paz. Papá, yo te bebo, fucking gangando. No te preocupes, que es tu enemigo. Yo represento a un pueblo que trome ircando. Para ver que estoy rapeando, papito. Sale la rima de el cerebro. Mientras este estúpido está solo rapeando y le ando. Que no me permitan, pero no cuento, 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 cuento. Los maricones que me ganan aquí. Yo hago doble tema, se le salen los pulmones. ¿Qué está pasando, mi hermano? Papá, yo no tengo la fe. Mi margen, yo te sacano, sigo rap, cantando, papito. Yo tengo el nivel. Digo, papito, 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 papito. Porque esa fue la fe. Digo, papito, papito, mírate allá. Ahí está mi bebé. como código lo que está haciendo la campanera nos conmueve yo me recuerdo que la primera centroamericana lo gané por allá por el tunco en el 2019 loco tuve el apoyo de todo el salvador como música como lo está haciendo cualquiera desde la 503 hasta la 502 lo entendiste código sin banderas no yo soy sin banderas porque soy el mejor en sí y la verdad la liga persevera si tú no estás aquí yo soy un rapero inteligente a mí se me caen los pulmones a ti se te caen los dientes mira la sonrisa de este niño el niño harto que lo utilicen muy poco tiene dientes y ahorita lo que has dicho ahorita mismo código te me arrepiente loco para que sepas con la sonrisa del niño la uno con la mío a la primera no es que se me calguen los dientes es que la infancia se me hizo eterna la infancia se le hizo eterna que no intenta y se me eche la infancia se le hizo eterna porque se come sus dientes de leche ah bueno ahora y hago que se agache porque no está seguro como está perdiendo la batalla apunta a los niños y a los sentimientos más puros oh yo 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 el futuro este talento yo procuro el sentimiento cada vez que estoy rapeando la gente si está atento de lo que estoy haciendo hermano no me asrepiento yo soy oscuro porque soy puro sentimiento y yo te mato porque vos vas para atrás de lo que estoy haciendo hermano de que hermano me hablas no te das cuenta que tienes problemas y esquizofrenia yo me deslizo en beats improviso y este te enseña este no te enseña te prensa con la bagaña cada vez que estoy rapeando estoy logrando la hazaña que el salvador te quiere a eso vos te hiere mientras ellas te aman a mí me extraña porque vos sos el chico temido yo soy en esta mierda el más armado si no me quiere el salvador entonces que es este ruido que es este ruido que estás haciendo rapeando que me estás diciendo que es este ruido que es este ruido ese es el mío ahora se los pido ahora se los pido sabes que estoy sobre la lista y siempre sigo hey sabes que lo conquista y tiro nos salió un poco populista mi amigo el primero que perdió el grito verdad que sí lo hizo solito codiguito codiguito no te estás dando cuenta que pierdes contra el negrito claro contra el negrito pero mis rimas son nuevas claro que yo pedí el grito porque este me puso a prueba lo necesito y se eleva ahora denme otro más que vea otro grito que se lleva muy bien al cien por cien esa vaina no te hiere no le digas lo que hagan ellos hacen lo que quieran voy con flow con estilo que te ganas tú sabes cómo es que lo hacemos en habla hispana amigueto hermanito sos muy malo perdiste hoy pero intentalo mañana no tengo ni idea de quién puede ganar como que a la cuenta de 5 ok bastante bien codigo o sea para mí capaz daba para una réplica no sé muy dividido el jurado daba para una réplica mal ahí que a codigo los primeros 6 minutos no se le escuchó muy bien se perdió el primer doble tiempo que hizo como que no se le entendió nada no sólo escuchó porque el micrófono andaba medio mal pero estuvo 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 para la batalla buenos beats me gustaron me gustaron mucho los beats así que nada fluyó re bien gueto también me gustó eso pero les haya gustado ustedes la reacción no se olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos la próxima chau